En completo olvido tienen a la delegación de Alfredo B. Bonfil, así lo manifestó Reyes Antonio de la Rosa, delegado de este poblado, quien señaló que tienen un grave problema de baches que se agudizó a raíz de las lluvias registradas en los últimos días. Dijo que han insistido al ayuntamiento para que se realice bacheo en Bonfil, pero no han tenido una respuesta favorable. Hacer un programa de bacheo que lo venimos pidiendo y exigiendo oficio tras oficio con servicios públicos, pero lamentablemente, ahora sí que Aguilar estaba más preocupado en ver qué seguía después de su secretaría, después de su puesto, que en vez de que esté preocupado por los servicios públicos. Entonces tenemos un problema muy, ahora sí, de rezago en Bonfil de bacheo, que también platicando con la maestra Leticia, yo lo estaba solicitando en vez de que me dieran, bueno, el año pasado que me dieron 700 mil pesos para obra pública en Bonfil, lo estaba pidiendo yo para que se bachara todo Bonfil, pero lamentablemente no entró porque dicen que tiene que ser obra nueva para mantenimiento de obra por otros servicios públicos, pero pues servicios públicos hasta la fecha no nos respondió con esa petición de Bonfil. El delegado abundó que el programa de bacheo se requiere en todo el casco urbano de Bonfil, pero que ante la indiferencia de la actual administración, le corresponderá a la entrante hacerse cargo del problema. Con imágenes de Javier Valladares, informó para Notivisión, Alejandro García.